Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos a una emisión más de Mesa Cuadrada. La Ley Federal de Consulta Popular es prácticamente una realidad. Se trata de un derecho que va a permitir a los mexicanos expresar su opinión en los temas de trascendencia nacional que fortalecen la vida democrática del país. Los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional o la restricción de los derechos humanos son asuntos que no podrán ser objeto de una consulta popular. En este marco, un sector importante de la izquierda busca someter a consulta la reforma energética. Sin duda, este tema será resuelto en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para hablar sobre este polémico asunto, como cada semana, doy la bienvenida a Verónica Ortiz, Luis Carlos Ugalde y José Ureña. ¿Cómo están? Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Además, hoy nos acompaña el político perredista, ex líder nacional del PRD, Guadalupe Acosta Naranjo. Guadalupe, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Y antes de iniciar el análisis de la Ley Federal de Consulta Popular, vamos a ver la siguiente nota que le hemos preparado precisamente sobre este tema. El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó el jueves pasado con 362 votos a favor, 57 en contra y 4 abstenciones, la Ley Federal de Consulta Popular y la turno al Ejecutivo para su promulgación. El proyecto establece que no podrán ser objeto de esta figura la restricción de los derechos humanos, los principios consagrados en el artículo 40 de la Constitución, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional, así como la organización, funcionamiento y disciplina de las Fuerzas Armadas. La pregunta que se proponga para la consulta deberá ser elaborada sin contenido tendencioso o juicios de valor y formulada de manera que produzca una respuesta categórica en sentido positivo o negativo. Serán objeto de la consulta popular las acciones de carácter legislativo del Congreso, así como los actos administrativos del Ejecutivo Federal, siempre que sean de trascendencia nacional. Podrán solicitar una consulta popular el Presidente de la República, el equivalente al 33% de los integrantes de las Cámaras de Diputados o de Senadores, y los ciudadanos en un número equivalente a por lo menos el 2% de la lista nominal de electores. La petición podrá presentarse ante las Cámaras del Congreso. El proyecto otorga a la Suprema Corte de Justicia de la Nación la facultad de definir la constitucionalidad de cada consulta propuesta por el Presidente de la República, el Senado, la Cámara de Diputados o el 2% del listado nominal de electores. En días pasados, la Suprema Corte admitió a trámite el recurso presentado por legisladores del PRD para que ese órgano resuelva sobre la constitucionalidad de la consulta popular respecto a la reforma energética. Guadalupe, tu opinión sobre este interesante tema y sobre esta ley. Bueno, que es un derecho ahora consagrado en la Constitución, que por desgracia a nuestro país llega de manera tardía como casi muchas cosas que deben de ser ampliaciones de derechos democráticos. Existe en casi todo el mundo. Esto sirve para que los ciudadanos puedan opinar sobre temas trascendentes. No riñe con que haya en nuestro país una democracia representativa. La democracia directa existe en estados parlamentarios, en muchos otros países de democracia avanzada. Y qué bueno que se ha logrado incorporar este derecho que los ciudadanos queremos ejercer por primera vez en toda la historia de México. Nosotros lo empujamos que sea el primer domingo de junio de 2015. Verónica, tu análisis. Sí, yo estoy de acuerdo con Guadalupe. Me parece que, digamos, abona quizá al mejor funcionamiento de nuestra democracia la figura de la consulta popular. Sin embargo, sí me parece que hay un tema de equilibrios que hay que conservar y que en ese mismo sentido está incluida en otros regímenes democráticos. Yo te preguntaría si aquí no estamos viendo el corto plazo más allá del largo plazo para el funcionamiento de la consulta popular. En el sentido en que para nadie es un secreto que el objetivo que tiene, digamos, la inclusión de esta figura en este momento es concretamente una reforma constitucional en materia energética que ya se aprobó. Entonces, el hecho de que quienes están a favor o en contra, lo único que están queriendo legislar es para que esa consulta en específico se dé, nos está limitando entonces en la, digamos, configuración de un sistema de consulta popular que vaya a servir para el futuro, para realmente temas de trascendencia nacional. No, cuando esta reforma constitucional fue votada, ni siquiera estaba aprobada la ley energética, la reforma energética. Esto fue aprobado el 9 de agosto de 2012, si mal no recuerdo. Y por lo tanto no estaba en el escenario lo de la consulta energética. Hoy, a partir de que existe este nuevo derecho constitucional, pues sí se ha centrado la discusión en la materia energética, que es un tema que atrae pasiones y posiciones muy encontradas. Pero lo importante es que exista la figura. Por eso mismo a mí me preocupa que haya alguna gente que plantee que no se puede hacer consulta energética porque no se puede consultar temas constitucionales. Quiere decir que entonces no se podrá, si no se puede la energética en materia constitucional, no se puede ninguna. Entonces no empoderaste al ciudadano. Pepe. Sí, ¿no fue una especie de trueque esta ley con otras reformas, con el Ejecutivo y con el PAN? No, porque estaba en el Pacto por México desde, me parece que el punto 96, desde el 2 de diciembre de 2012 que se firmó por el presidente de la República y por los tres dirigentes, estaba al punto de hacer la legislación secundaria de lo que se llaman, de lo que fueran las reformas de aquel tiempo, consulta popular, iniciativa ciudadana, candidaturas independientes, que están por entrar ya, por cierto, las otras dos propuestas en este mismo mes, y que eso es lo que se llama reglamentar las cartas ciudadanas. Esto ya estaba antes de la reforma energética. Fue discutido desde el origen del Pacto por México. Luis Carlos. Bueno, yo creo que la consulta popular es una figura democrática muy importante. Yo creo que, como dice Guadalupe, llegamos tarde a esto, pero llegamos. Y a mí me parece que más, incluso que las candidaturas sin partido, más incluso que la iniciativa ciudadana, esta figura es fundamental, porque yo creo que tratándose de temas de trascendencia nacional, como dice la Constitución y la ley, yo creo que la gente sí puede salir a participar. Y como se hace el día de una elección, como dice la nueva ley y la Constitución, creo que es algo bastante bueno. Yo creo que en 2015 o en 2018, el hecho de que se hagan preguntas sobre temas neurálgicos y de interés público, puede hacer que la votación incluso aumente. Y yo creo que sí puede ayudar a una reflexión muy profunda sobre temas importantísimos. Creo que la consulta popular, siempre y cuando sea complementaria a la democracia representativa, es algo bueno para la democracia y es algo bueno para México. Comentando tu pregunta. Ahora, consulta popular, sin duda, es un buen avance y fortalece la vida democrática, pero hay quienes piensan que riñe con una democracia representativa, Guadalupe. No comparto. Las democracias más avanzadas del mundo tienen la figura de democracia directa, en algunos casos referéndum, en otro plebiscito, en otros consultas populares, puesto que hay una variedad de manera de ejercer esto. Nosotros escogimos el término consulta popular. Yo era diputado y era presidente del Congreso cuando se aprobó en definitiva. Tengo muy presente esa discusión. Y nosotros escogimos la figura de consulta popular porque creíamos que abarcaba el conjunto de modalidades de democracia directa. Y no de ninguna manera riñe. Los que los ciudadanos opinen nunca deben reñir con la democracia. Sin duda, es un tema muy interesante. En esta mesa en general estamos de acuerdo en que la consulta popular fortalece la vida democrática del país, más allá de algunas interpretaciones teóricas sobre la democracia representativa. Pero vamos a hacer una breve pausa. Regresamos rápidamente con usted. Regresamos en esta mesa cuadrada y desde luego un aspecto toral y que es el eje precisamente de este análisis es cómo sí o no la consulta popular puede revocar o no la reforma energética. Guadalupe, tu opinión. Que sí se puede. Que la propia Constitución estipula que no se puede consultar. Fue muy claro lo que tú pusiste en tu introducción. No se puede consultar sobre temas de ingresos, de seguridad nacional y en materia constitucional los derechos humanos ya reconocidos por la Constitución. Por cierto, se puede consultar sobre derechos humanos para ampliarlos, no para restringirlos. Y el artículo 40 de la Constitución que tiene las bases de la República. Esas son las excepciones que la propia Constitución estipuló. Por lo tanto, todo lo que no está contemplado ahí se puede consultar. Y la materia energética, sin ninguna duda, se puede consultar. ¿Es un tema de trascendencia nacional la reforma energética? Bueno, yo creo que las reformas al 25, 27 y 28 son parte de las reformas más importantes aprobadas en los últimos 50 años y ahora que me digan que no son de trascendencia nacional. Por esa razón, yo sí creo que se puede consultar y que va a haber consulta además. Luis Carlos. Yo creo que la reforma energética es de trascendencia. Yo incluso creo que hubiera sido muy deseable que incluso antes de votarse en el Congreso hubiera habido una consulta popular. Yo creo que lo que se legisló desde 2012, la consulta a Guadalupe, como estoy a favor de la consulta, lo que yo digo en realidad no es que no haya consulta. Lo que yo digo es que se legisló de manera muy acotada y que lo que se hizo a nivel constitucional en el artículo 35 limita la posibilidad. Yo creo que para que esta consulta fuera vinculatoria para reformas constitucionales hubiera sido deseable que hubieran también modificado el artículo 135 donde se establece de qué forma se puede modificar la Constitución. De tal forma que yo lo que yo digo es ojalá hubiese sido más claro, amplio y preciso la modificación de la consulta a populares hace dos años. Yo creo que como quedó legislada Guadalupe, limita mucho la posibilidad de que sirva... ¿La legislación o la Constitución? Las dos. Las dos. Desde la Constitución viene el problema. Entonces el problema está en la Constitución, no en la ley. No, de hecho lo que hicieron en estos días por evitación del PRD fue a nivel de la ley tratar de quitar las piedras que había para que pudiese haber impacto constitucional. Pero yo creo que el problema viene desde la Constitución. Yo creo que ahí está el asunto. ¿Estás de acuerdo? No, no estoy de acuerdo, pero clarifica porque algunos dicen esta ley, Luis Carlos mismo había dicho, la ley impide que se haga consulta popular en materia energética porque impacta la Constitución. Y no soy yo para decir... Él lo podrá decir con mayor claridad. Él cree que como no se le da una orden al constituyente permanente y a las entidades de la República no es vinculatorio, por lo tanto no puede hacerse una consulta sobre esta materia. Yo no creo que sea así. Yo creo que el artículo 11 de la ley, que refleja el numeral 3 de la fracción octava del 35 constitucional, estipula que no de la Constitución. Fue muy precisa la Constitución. Esto no. Lo demás sí. Y lo vinculatorio es para el Ejecutivo Federal y el Congreso Federal y las autoridades competentes, que en este caso son las legislaturas locales. Sí se puede consultar sobre materia. Si no, entonces no hicimos nada. Porque entonces legislar sobre leyes secundarias, sobre reglamentos, pues no tenía ningún sentido. A ver, déjame plantearte esto. Tú dices que en la propia ley se contempla lo que no se puede someter a consulta popular y hablas precisamente de los principios del artículo 40. En beneficio de nuestro auditorio, son los principios justamente en los que se funda la República como representativa laica, democrática y federal. Esos principios justamente del sistema de gobierno federal son los que le dan fundamento a la figura del constituyente permanente. Es decir, que para que se reforme la Constitución no basta el voto del Congreso Federal, sino que tiene que ir a las legislaturas de los estados. Precisamente si uno de esos pilares es esa figura del constituyente permanente, tú no puedes pasar la voluntad popular por encima de ese principio. Entonces yo te diría que dentro de esas excepciones a lo que se puede someter a consulta popular, que está en el artículo 40, está precisamente el término o el tema del constituyente permanente, es decir, del proceso federal para reformar la Constitución. Porque el término de constituyente permanente no aparece en ningún solo artículo de la Constitución, en uno solo. En el 135 hay un procedimiento para modificar la Constitución. Yo sé que por economía y lenguaje todo mundo ocupa constituyente permanente, pero ese ni siquiera existe en la Constitución. Hay un procedimiento que ni siquiera regula todo el proceso para cambiar la Constitución, porque ahí no está quien tiene derecho a iniciativa, de qué manera se puede vetar, cómo se promulga, de qué forma se discuten las comisiones. Todo lo demás también de la modificación constitucional no está regulado solo por el 135. Ahí lo único que estipula adicional, ni siquiera es el voto de dos tercios de las cámaras, porque también dos tercios existe para nombrar IFE, órganos autónomos y una serie de cosas. Es la votación de por lo menos la mitad más uno de las legislaturas locales que entran en referéndum, ellas no legislan, ellas te dicen sí o no. Las legislaturas locales no pueden cambiarle una coma a uno solo de los decretos emitidos por el Congreso Federal. Y es el Congreso Federal quien hace las modificaciones de estas y de cualquiera. Mira, los diputados tienen derecho, según el artículo 71, de iniciar leyes. En ningún lugar dice de reformar la Constitución. Leyes y decretos. Pero a nadie se le ha ocurrido impedirle a los diputados que presenten iniciativas de reforma constitucional. No, porque está previsto que el Congreso Federal, claro que sí, está previsto que con el voto del Congreso Federal se reforma la Constitución. Vea bien el 71, Irónica. No, el 71 no, el 135, que prevé específicamente este tema. Y mire, cuando se hace vinculatorio a las autoridades competentes, se hace vinculatorio a los congresos locales. Luis Carlos. Sí. ¿Cómo no? Sobre este tema, hablemos de la Constitución, porque la ley no puede contradecir a la Constitución, el tema es la Constitución. Y la Corte no va a revisar la ley, sino la Constitución. Así es. Y yo simplemente, en el artículo 35 de 2012, cuando tú eras presidente de la Cámara, dice, el resultado, no me queda duda de que la reforma energética es trascendente. Por supuesto. Tampoco compro el argumento de algunos oponentes a la consulta de que es un tema de ingresos. Claro que no es un... Bueno, sí es un tema de ingresos, pero es mucho más allá de un tema de ingresos. Entonces, este no es un argumento. Lo único que yo creo es que el artículo 35 de la Constitución dice que el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo federales y para las autoridades competentes. Quiere decir esto que si la consulta diera un sí, obligaría al Congreso de la Unión, más no a las legislaturas estatales. Ahora, es claro que si el Congreso de la Unión por una votación de amplia mayoría dijera sí, las legislaturas estatales tendrían un mandato político, más no vinculante. Entonces, se podría hacer el argumento, bueno, es obvio que si los partidos en el ámbito federal dicen sí, las legislaturas estatales, no estando obligadas legalmente, tendrían que seguir la pauta política. Ese argumento lo puedo comprar. Lo que no compro, Guadalupe, es que el artículo 135, uno de los pocos que nunca ha sido modificado en su aspecto central, dice claramente el proceso de modificación de la Constitución. Entonces, a mí me parece, Guadalupe, que en el mejor de los casos es controvertido, porque si en el 2012 se hubiese querido dejar claro que una consulta es una fuente de enmiendas constitucionales, debió haberse cambiado el artículo 135 y poner, para modificar la Constitución, este es el procedimiento, y además será a través de la consulta popular. Esto hubiera dejado fuera de duda lo que ahorita estamos discutiendo. Yo creo que en 2012 no se pensó con claridad esto y por lo tanto se limitó la posibilidad que hoy nos está llevando a este debate en donde si ese artículo 135 no está modificado y yo creo que es muy controvertido que pueda cambiar la Constitución. Nosotros sí quisimos dejar claro. Vamos a hacer una breve pausa. Regresamos rápidamente porque es muy interesante también la posición de Guadalupe en esta interesante reflexión que tenemos. Bueno, ahí tiene usted muy interesante sin duda este debate y la opinión de Guadalupe Acosta es crucial en este aspecto. Les digo yo que si no hubiéramos querido dejar claro qué se podía consultar y qué no, no hubiéramos puesto las excepciones en la Constitución. Y se le da el carácter vinculante por cierto al Ejecutivo y Legislativo Federal se le pone como apellidos a los dos no a los Ejecutivos Estatales y se vincula luego a autoridades competentes a todos los demás aspectos de gente que tiene autoridad y ahí están los congresos locales que también son autoridades competentes. Por eso es la manera como lo hicimos porque un congreso local no legisla la Constitución. El congreso local entra en referéndum ahora sí legislativo y dice sí o no. ¿Pueden 15 con 15 estados decir que no? Y no pasa. No. Si dicen 16 los 15 tienen que acatar en un sistema como el nuestro federal. Entonces si está estipulado el mecanismo se le da la orden al único que puede cambiar la Constitución el único que es el Congreso de la Unión y luego entra a referéndum con las autoridades locales. Pero mire la Corte lo va a resolver pero no porque la ley lo diga sino porque lo dice la Constitución desde su principio. Esta y cualquiera otra que se presentara todas tienen que pasar por la Corte. Alguien ha dicho Luis Carlos que parece una excepción que hoy vayamos a la Corte. No. Van a ir todas las consultas a la Corte. Todas a la Corte. Lo que yo creo Guadalupe es que si en 2012 en el pasado se hubiera hecho esto con más amplitud con más claridad no estaríamos ahorita diciendo que la Corte resuelva. Esto debería estar suficientemente clara en la Constitución. Pero la Corte resolverá todas Luis Carlos no es una excepción. Pero ahorita lo que estamos discutiendo es debería estar suficientemente claro para que no diga el senador Héctor Larios del PAN. Dijo pues yo no sé si se puede o no se puede que resuelva la Corte. Yo creo que deberá dar claridad. Yo creo que no la hay suficientemente bien. Yo lo lamento porque... Más bien tiene muchos enemigos la consulta energética y mucha gente... No, no, no tú Luis Carlos. Tú estás haciendo referencia a personajes políticos que no quieren que vaya a haber consulta que además es casi una confesión de parte porque votan a más de dos tercios en la Cámara pero no quieren ir al 50 más uno del soberano. Casi están reconociendo que votaron en contra del sentir de la mayoría porque tienen temor que en una consulta popular se eche para atrás la reforma energética y para ellos es muy importante económicamente para el desarrollo del país, para el crecimiento, la atracción de inversiones y todo lo que ellos cuentan. Pero si trae tantos beneficios, si hasta el recibo de luz va a bajar, ¿por qué no llevarlo a consulta y legitimarlo? Porque se están oponiendo porque creen que pueden perder esta consulta. Yo lo que creo, Guadalupe, es que pudo haberse legislado mejor en la Constitución en 2012 y que no tengamos este debate y la segunda. Hay otra confusión en el tema revocatorio. Yo creo que eso... Nosotros no estamos planteando revocatorio. No, es que el discurso... Escucho que dicen que queremos revocar. El discurso político de la izquierda da la sensación de que se va a poner en la báscula lo que se promulgó en 2013 y que se va para atrás. Yo creo que eso es importante que lo aclaren. Se iniciará un nuevo procedimiento legislativo que puede volvernos al estatus quo de hace un año. Pero eso es importante porque parecería que estamos en un referéndum revocatorio y creo que eso es importante aclararlo también. Nosotros no estamos... Puede ir a ser planteado un revocatorio, pero no es así. Porque toda la Constitución es vigente. Si quisiera cambiar algo del artículo tercero o quisiera cambiar algo del artículo... Es un nuevo procedimiento. Esta Constitución, aunque haya sido votada en diciembre y promulgada en diciembre, ya es vigente. Cualquier modificación entonces sería revocatorio, llevando al extremo este análisis. se le dará una orden para que inicie un nuevo proceso futuro, en prospectiva. No es si se deroga... Eso está muy bien. Qué bueno que lo dices. Es la primera vez que lo oigo de un líder de la izquierda. Pero es que hay mucha confusión. Hay gente que habla por nosotros. Pero no... Nosotros... Cualquier artículo de la Constitución es vigente. Hay que empujarlo hacia adelante. Pero miren, yo les he insistido que creo firmemente en que... Porque además no ocupamos andar hablando del espíritu del legislador. Yo era el presidente de esa Cámara. O sea, no se han muerto. Los que negociamos esa reforma, hasta aquí uno de ellos sentado en esta mesa, sé lo que negociamos. No tengo que andar interpretando qué fue lo que negociamos en aquel momento. Pero imagínense, yo sé que hay muchos intereses. No son los de esta mesa. Los que no quieren que haya esta reforma. Si no hay reforma sobre la Constitución, la vamos a hacer sobre la ley. Consulta va a haber. Eso sí puede haber. Consulta va a haber. Y no es mejor que nos pongamos de acuerdo. Entonces, mejor en resolver el fondo, ponernos bien de acuerdo en una pregunta seria, ecuánime, que sea la adecuada, que entre todos las discutamos porque no pueden evitar la consulta, porque la podrán evitar sobre la Constitución no en base a una correcta interpretación del artículo 35, sino en base al poder político que pudiera influirse en la Corte. Está bien. ¿Y sobre la ley? ¿Tamboco ahí podemos, Luis Carlos? No, esa sí procede. Entonces va a haber consulta. La consulta es inevitable. Pongámonos de acuerdo de la mejor manera para que el país en un tema de la mayor trascendencia. Es un problema hasta histórico en este país. Algunos podemos estar trasnochados, no compartir el desarrollo del país, pero tenemos derecho a pensar así. La nuestra no es una postura nueva. Surge desde que el surgimiento de nuestro partido y de la izquierda. Estamos ligados al general Cárdenas, nosotros, de nuestro pensamiento, y el PAN tampoco engañó a nadie. También surgió como partido político en los 40, entre otras cosas, para combatir esto. Hay dos posturas que deben de preguntarse a la gente. Vale la pena poner la reforma política del EFA a consulta popular también, creo yo. Y otros temas. Todo el que quiera junte sus firmas. Nosotros estamos juntando las nuestras. Algunos me dicen ¿y por qué no pones esta? Pues junta tus firmas. No me pongas a mí a juntar las tuyas. Yo junté las mías y ejerzo mi derecho. Oye, ¿no han pensado en un escenario de que la Corte antes diga que no es revocable o que no se puede echar para atrás la reforma energética y en consecuencia que haga inútil la consulta en 2015? Si alguien va a preguntar eso pudiera ser que la Corte dijera eso. Pero es lo mismo que te digo. Suponte que pudieran imponerse en el no en la Constitucional. La vamos a hacer sobre la ley. Nosotros comenzamos en 15 días a levantar firmas para la consulta de la legislación secundaria. Vamos a tener las dos. De consulta no se escapan. Va a haber dos urnas. Mejor pongámonos de acuerdo. Nada más que hay un tema Guadalupe que... Y empoderemos al ciudadano. Es injusto que por esta consulta ya nunca se pueda consultar la Constitución para ningún tema. Los demócratas, independientemente de que estén de acuerdo con la energética o no, no se pueden oponer a preguntarle a la gente. Lo único que estamos pidiendo es preguntarle a la gente. Yo lo que creo es que después de este embrollo en 2016 valerá la pena discutir esto y clarificar en la Constitución que sí la consulta es una fuente de modificación a la propia Carta Magna. Yo estoy a favor de eso. Y un comentario. El problema de hacer la consulta a una ley secundaria, que esa obviamente sí procede, sería que no se puede consultar a una ley que eventualmente contradiga la Constitución. Y si la Constitución permite la inversión privada en hidrocarburos. Y una ley secundaria no puede contravenir eso. Entonces, ahí va a entrar otro problema. Claro que sí. Tienes tu razón. Por eso tenemos que ponernos bien de acuerdo. Porque nadie va a venir a invertir si no hay legislación secundaria. No van a invertir tres pesos. Por esa razón debemos de abordar con seriedad el tema. Y en vez de estar nuestros adversarios pensando en cómo no hacer la consulta que de todos modos se va a hacer, como tú reconoces, sobre materia secundaria, resolvamos de una vez y por todas este nuevo derecho ciudadano. Empoderemos al ciudadano como sucede en cualquier democracia. No le regatemos en toda nuestra vida. Nunca ha habido una consulta y la primera vez que va a haber ya tiene más adversarios montados enfrente. Bueno, no puede ser. No, no, no. Pero yo creo que por un tema de claridad, justamente, sobre todo en el discurso hacia los ciudadanos, no albergar falsas expectativas donde no hay. Tú mismo lo acabas de decir ahora. Si no podemos contra la reforma constitucional lo vamos a hacer contra la ley. Y me parece que ese es el camino, porque la materia, yo estoy de acuerdo con que está fuera de toda discusión, con que la materia es una materia de trascendencia nacional. Pero la claridad en el discurso, es decir, no anclarse a que si esto tiene que ser una revocación de una reforma constitucional ya aprobada, que yo, en mi punto de vista, creo que no se puede someter a la consulta popular. Y sí me gustaría que en todo caso se aclarara en la propia constitución y en la propia ley, como dice Luis Carlos, porque lo que también me parece injusto es trasladarle a la Corte la decisión sobre una modificación en todo caso a la constitución que no alcanzó el respaldo. Primero, nosotros no hablamos de revocación, insisto. Está bien que tú lo digas, pero eso no es mi postura, no sé con quién estarán discutiendo. Pero en el discurso, claro, en el discurso. Es que es una manera de interpretar el tema. Tú, cuando modificas cualquier constitución, de alguna manera derogas ese artículo, lo cambias. es una manera de frasearlo. Entonces, no pudieran hacerlo sobre nada. Primero. Segundo, yo creo que no hay necesidad de clarificar nada más en la constitución. Está muy claro. La Corte va a fijar criterios. Esta discusión se va a resolver pronto con lo de la Corte. Si la Corte dice que no, entonces sí tendremos un problema. Creo que se habrá traicionado el espíritu de lo que habíamos nosotros acordado, pero vamos a ir por la consulta secundaria. No estamos haciendo que nadie albergue esperanzas falsas. No, con el discurso sobre la reforma energética, sí. Pues su opinión. Usted votará como, a ver, ¿qué va a haber consulta? Usted va a ir a votar seguramente a favor de la reforma constitucional. Yo iría a votar en contra. No, quisiera haber primero la pregunta. Hay que ver un debate sin duda alguna y desde luego posiciones encontradas válidas, respetables, todas, sin duda alguna, en una democracia como la que estamos viviendo en nuestro país. Y habrá que ver cuál es el desenlace. Muy probablemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación pues tendrá que resolver sobre este interesante asunto que desde luego la consulta popular, nadie podemos estar en contra de ella, fortalece la vida democrática de nuestro país. Les agradecemos que nos haya acompañado en esta mesa cuadrada. Pase usted muy buenas noches. Muy buenas noches. Un saludo. Un saludo. Un saludo. 有一 Gracias por ver el video.